Bueno Comenzamos Con Abra Juego primero Energía psíquica, la Abra Y no puedo hacer nada más Cara se paraliza, no se paralizo Dodo tiene Ataque Furia Hace 10 por cada Dos monedas Y por cada cara hace 10 10 No me preocupo Entonces Gastly Remover energía Antes de colocar una energía Build Un Terridor Todo Entonces sería bueno Aguar una energía psíquica al Gastly Y reemplazo por Gastly La sonífera Este se quedó dormido Y se despertó Una energía Y ataque furia Y ataque furia de nuevo Lo bueno es que no me puede bajar O sea me hace 20 Pero no me lo baja Bueno Sabía que en el tal de los casos Recibía 20 daño Entonces energía psíquica Con lo tanto puedo evolucionar A Hunter Y equiparle una energía psíquica Y equiparle una energía psíquica Para luego hacerle hipnosis Se despertó No importa Porque tengo al Gengar Otra energía Y de nuevo En el peor de los casos Recibo otros 20 Que serían 40 Recibí 20 Bueno Menos mal Pusión Gengar Energía psíquica Energía psíquica Al Gengar Poder Pokémon Para hacerle Para mover Ah no tiene más Pokémon Ah Entonces Dark Mind Listo Si no coloca nada más en banca Está bien Bien No tiene nada más en banca O sea En la siguiente Adiós Porque solo me puede hacer Pinte máxima de daño El cual No me hizo Perfecto Gane A Mitch El primer golpe Entonces Que mejor que comenzar Con un BG Y no puedo hacer nada más Necesito guardar primero Por favor Comenzamos mal Entonces Energía Al Gengar Menos mal Tengo resistencia Y una energía Y una energía Al Pidgey Y no puedo hacer nada más No mentiras Necesito sacar Un Pokémon Un Pokémon Tengo una energía Perfecto Y otro Vida Cadabra Y una energía Tengo una energía Tengo una energía energía Hitmonlee, Hunter, entonces energía al Pidgey, no puedo hacer nada más, no puedo hacer absolutamente nada más, y si hago profesor, oh, me estaría quitando un montón de cosas, Torbellina, le quité una energía, ah no, lo cambié, era el otro, esto le coloco energía hace Hitmonlee, Doduo, y una energía al Doduo, Remolino, Torbellina, 10, y lo cambio, y se cambia por el que estaba antes, energía acoplada al Hitmonlee, ay rayas, uy, le dio una patada al, a este que estaba en banca, entonces Ghastly, evoluciono a Dodrio, y otro Torbellina, por menos así ya quemó tiempo, Energía, entonces Hunter, Ghastly, y acá es donde viene la decisión difícil, creería que la energía sería el Hunter, Torbellina, una patada, de nuevo al Dodrio, ahora, Profesor Oak, desesperadamente, porque necesito una energía, eeeh, Piyoto, entonces, y energía, al Piyoto, y ataco con Torbellina, 20 y cambio de Pokémon, otra patada, un Pokémon en banca, a la hora, menos mal, me lo puedo cambiar, lo puedo ilusionar, no, ay, no lo puedo ilusionar, bien, este es el que yo quería, Gengar, entonces vamos a hacer lo siguiente, poder Pokémon, del Gengar, usar, y lo que vamos a hacer es, colocar, una de este Hitmonlee, a este otro Hitmonlee, y atacamos con Torbellina, pierdo a Labra, eso sí, queda más que, decidir, build, roba dos cartas, hizo Torbellino para colocarme a Labra, bueno, yo ya sabía, o sea, yo ya sabía que lo iba a perder, pero él pierde al Hitmonlee, entonces, poción, al Dodrio, energía psíquica, al Gengar, ya no puedo darme el lujo de, entonces, lo que podría hacer es, simplemente, colocar esta energía, este contador de daño, acá, y derrotarlo, listo, y ataco con Torbellina, Otro Hitmonlee, Hitmonchan en manca, energía Hitmonlee, y uno hace su patadita, a, y, el Dodrio, que, que se va, que se va, tiene bullying, y, sí dale, que yo le voy a seguir dando, pociones al Dodrio, ahora, poder Pokémon, se lo va a colocar al manqui Otra energía al Gengar Habilidad para mover contador de daño al manqui y torbellina Bien, roba dos cartas Dineo al Dodrio Entonces ya podría remover este contador de Gengar para derrotar al manqui y atacar con torbellina Entonces tiene el Hitmonchan Energía, esa energía va a ir al... Uy, no... No, poder Pokémon Espere... ¿Qué es lo que hace el Dodrio? No he visto ¿Qué habilidad tiene? As long as Dodrio as is benched pei Habilidad del Gengar para mover un contador de este Hitmonlee al otro Hitmonlee Listo Ya me quite una encima Y torbellino Volvimos con este Hitmonlee Manqui en reserva Energía acoplada Energía acoplada al Hitmonlee Y de nuevo patada Que se va a bajar al Dodrio Me va a tocar dejarle... Busca opeto Entonces lo que voy a hacer es quitarme dos energías Para... Tener un remover energía Utilizar el remover energía para quitarle la energía al Hitmonchan Sería... Al Hitmonlee Sería... Digo A este Utilizamos el poder Pokémon Para... Mover... Uno de Hitmonlee A uno de Hitmonlee Necesitas hacerme este tipo Listo de bal podejo Y queda Hitmonlee Build00 Reproduc attack Special Punch Tengo resistencia Entonces vamos a colocar un dodo y coloca la energía con poder pokemon, no espere, como van de daño, este tiene uno, este tiene dos, entonces con poder pokemon movemos una de daño del Hitmonchan al Hitmonlee y Torbellina al otro Hitmonchan, así que no me van a atacar los de banca, puedo dejarlos, energía acoplada al Hitmonchan y no ataca, Genghastri y abra, entonces hago el poder pokemon para mover un contador del Hitmonchan al Hitmonlee y bajarlo, busque informática, ataco con Torbellina, ráfaga viento, me lo cambio por el abra y me lo bajo, todavía tengo comodín, entonces puedo utilizar al Gengar y empezar a jugar alrededor del Gengar, Hunter para el Ghastly, energía para el Ghastly, energía para el Ghastly, Hunter, poder pokemon, lo que vamos a hacer es mover una energía al Hitmonchan activo para cuando le haga Darkmind, pegarle más duro, listo coloco un matchup, Banking reserva, energía pica, pica, pica ha sido usado para mirar al Abra 10 de la mano, miro mi mano y vio un Abra, entonces usa Defender para el matchup, energía psíquica, al Hunter, busque informática, nos quitamos a los dos Abra, por el otro Gengar, Gengar, y vamos a ver cómo va de contadores, 2, 0, 0, entonces lo que puede hacer es lo siguiente, es con 1, mover esta, ahí, y con el otro, mover esta, a esta, ataco, no sé si me lo bajé, 40, alcanza a resistir, ya, podía pegarle al Manky en banca, por darle a... por darle a bueno, igualmente, no importa lo que pase, ya gane, el poder pokemon, el Gengar, quitamos 1, quedamos 1, y listo, gane. un poco largo y... un poco largo fue esta batalla, fue fácil, pero fue larga, listo, nos quedan 2, psíquico y ciencia, y bueno, eso fue todo, espero les haya gustado, nos vemos en una próxima, chau. 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 Chau.